La actividad deportiva no para y nosotros tampoco, bueno a veces, pero aquí tenemos los más destacados del mundo deportivo en este fin de semana, bienvenido a Force. Después de cuatro años regresan los Juegos Olímpicos en París, y aunque es la fiesta deportiva más grande del mundo, las cosas no han sido todo color de rosa ya desde los primeros días. Primero el tremendo lío que se hizo en el partido de Marruecos contra Argentina, donde los africanos vencieron 2 a 1 con una pausa incluida de dos horas debido a la invasión de los aficionados marroquíes sobre el terreno de juego. Luego, en la ceremonia de inauguración, pues bueno, delegaciones como la mexicana apenas se pudo ver debido a los chorros de agua que lanzaron, sin mencionar las polémicas escenas de María Antonieta y la referencia a la última escena pero versión drag queen que despertó la molestia de la ultraderecha a nivel mundial, con decirles que hasta salió una teoría que abrió un trasfondo de oscurantismo del evento estelar en la inauguración. Las primeras actividades deportivas, Estados Unidos y Australia se colgó en las primeras medias en las competencias de natación. Pasémonos al deporte blanco. En tenis, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz avanzaron en la segunda ronda de dobles. Por su parte, la participación en singles de Rafael Nadal sigue siendo una incógnita, pero de momento su participación sigue en pie. Varios sucesos destacados han pasado en Paris 2024 apenas en los primeros días, como la primera participación de un mexicano en la categoría de surf, donde el originario de Colima, Alan Klingeland, fue segundo en el Heat 6 con 14.34 puntos en Tahiti y este domingo continuará con la segunda ronda. Con todo. Hey, espera, si te está gustando este video te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartir. Ahora sí, continuamos con las notas deportivas. Vamos ahora al fútbol. Y es que si bien la mayoría de las ligas en el mundo se encuentran en pausa o fase de preparación, los clubes de la Liga MX ya iniciaron su participación en el torneo apertura 2024 en la Liga Cup, donde se miden a los equipos de la MLS. En este torneo entre los equipos de la Liga MX y la MLS, el panorama no luce tan fácil para los mexicanos, pues en la primera jornada de la competencia, Pumas y Tijuana cayeron ante Austin FC y LAFC respectivamente. Obviamente no podíamos dejar pasar la presentación de la joya brasileña Hendrik con el Real Madrid, donde portará el dorsal 16 y se sumará la nueva generación de galácticos que amenaza con dominar el fútbol internacional en los próximos años. Y ahora, frenamos en la Fórmula 1. Después de varias carreras accidentadas en la temporada, desde el jefe de Hungría, el piloto tapatío de Red Bull, Sergio Checo Pérez, dejó en claro que tiene el ritmo y la habilidad en la pista para pelear puntos y primeros lugares. Algo que quedó muy en claro en el Gran Premio de Bélgica, que se corre este fin de semana, donde el tapatío saldrá desde la segunda posición tras una estación sobre su compañero de equipo, Mats Verstappen. Estén atentos al resultado. Vamos con todo, Checo. Vamos al deporte de contacto. Después de muchos sedios sobre el boxeador tapatío Saúl Canelo Álvarez, el rey de las 168 libras, peleará contra el puertorriqueño Edgar Berlanga, un pugilista de 27 años que ha llamado la atención por su agresividad y habilidad para noquear en los primeros rounds. Un reto total para el Canelo. La pelea entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga será el próximo 14 de septiembre en el Team Mobile Arena de Las Vegas, pero esperen que no es la única pelea estelar que habrá en Las Vegas el 14 de septiembre, pues la también tapatía Alexa Grasso defenderá su título de campeona de la UFC de empezó en busca contra Valentina Shevchenko de Kirguistán, en el que será el tercer enfrentamiento entre estas dos peleadoras. El combate tendrá lugar en la esfera de Las Vegas el 14 de septiembre, una noche muy tapatía en Las Vegas. Y en la nota random, en los pocos días que van de competencias olímpicas ya hemos visto varias cosas bastante curiosas, pero esta ha llamado bastante la atención en redes sociales, y es que miren el nombre de la nadadora japonesa Yokashi Mahogo, ¿entienden no? Barras. Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo. Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales.